Bueno, déjame saludar al primer invitado que tenemos en la jornada de hoy, que es Carlos D'Alessandro, diputado nacional por la provincia de San Luis, del bloque Libertad Avanza. Me gustaría saber cómo se preparan para esta jornada, porque digo, ¿qué hacen sábado y domingo sabiendo que van a tener un lunes, un martes, un miércoles muy agitado? ¿Cómo es la preparación, no? Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, ¿cómo anda? Hola, muy buen día, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Bueno, es un día importante para todos, esencialmente para ustedes, para la Argentina, porque llevamos ciento y pico de días de gobierno de mi ley, todavía no hay un voto a favor, no salió ninguna ley apoyando lo que dice el presidente, y bueno, ustedes que son libertarios, que son de la Libertad Avanza, necesitan defender esos votos y este DNU. ¿Cómo se ha preparado el fin de semana para lo que pase en este, ocurrir hoy, mañana y pasado? Bueno, la verdad que el fin de semana estudiando, estudiando sobre todo las medidas fiscales, porque la ley base la habíamos ya estudiado durante todo el mes de enero y febrero, no hay mucha diferencia con esa ley base que retiramos. Entendemos que tenemos unos acuerdos mucho más sólidos que en ese momento, de hecho la semana que pasada hemos dictaminado con 61 votos por la afirmativa, y solamente 19 de disidencia, y recordemos que cuando dictaminamos en el mes de enero, habíamos tenido 34 firmas en disidencia y 55 votos, o sea, incrementamos más del 10% de la cantidad de diputados que apoyaron la ley y redujimos las diferencias. En este marco es donde vamos a tratar una ley base, punto de partida para la libertad de los alumnos, como dijiste, una ley para nosotros, para el gobierno, muy importante, pero también una ley muy importante para nuestro país, porque sientan las bases que el presidente Javier Milley quiere y necesita para empezar a gestionar este tema económico y social que vive la Argentina a partir de que asumimos el día de diciembre. Estudiando y consensuando, habla, llama a otros diputados para saber cuál es su parecer, su opinión, para ver si le van a votar a favor, para acordar con ellos o no? ¿Cómo se hace eso? Ya no, porque eso fue en una primera etapa. Creo que fue muy importante, te diría importantísimo, el trabajo que hizo el ministro Guillermo Franco, ministro del Interior, con todo su equipo, con el viceministro catalán y la articulación que tuvo con el jefe de gabinete, Nicolás Posse, sobre todo, y el buen trabajo que hizo también nuestro presidente de la Cámara de Educación, Martín Menem, donde llegó a acuerdos elementales con los diputados de los bloques de agonista para poder tener hoy una base sólida y entender que podemos lograr hoy la aprobación de lo general y ya empezar el tratamiento en particular para en menos de 48 horas, si Dios quiere, y el señor nos ilumina, como decimos todos los que creemos. Tenemos una ley ya bastante consensuada y acordada con todos los sectores que están dispuestos a apoyar el cambio que propone el presidente Javier Mila. Diputado, uno no, por lo menos por lo que se habla y por lo que se conoce, parecería ser que la votación en general va a pasar sin problemas. Ahora me parece que el foco hay que ponerle la votación en particular. ¿Dónde tienen ustedes algún tipo de duda o dónde ponen el foco en la expectativa de lo que puede pasar? ¿En qué punto, en qué parte de la ley, en qué artículo? Dicen, bueno, acá tenemos dudas, acá hay que seguir dialogando con los otros sectores para conseguir la aprobación. ¿Qué punto particular? Sí, hay que simplemente mirar los dictámenes en disidencia que representan los integrantes de los bloques. Nos damos cuenta que puede haber alguna cuestión en lo fiscal o puede también haber alguna cuestión en lo que tiene que ver en materia laboral. Cuestiones que podemos llegar a acordar. Mirá, Javier Mila y la libertad avanza, que es muy referenciado con el lector técnico Salvador Vilar. Entendemos que esto es paso a paso, que tenemos una... Mostaza, Mostaza Merlo. Mostaza Merlo. Bueno, también, Mostaza también. Pero que tenemos una cuestión de ir paso punto por punto y ir buscando cada táctica de diálogo y conversación con los bloques y que el objetivo es claro, es ir despacio, pero lograr el resultado final que es la aprobación de la ley. Diputado Carlos Burgueño, buen día. Hola. Bien, suerte hoy. Le menciono algunos temas donde, según la información que cuento y que puede fallar, obviamente, ya habría consenso y no cambiaría tampoco en lo particular. A ver si está bien la información que tengo. Dos cuestiones laborales donde ya habría acuerdo. El cambio del periodo de prueba y la creación del fondo de cese. ¿Es así? Sí, sí. Sí, ahí hay acuerdos muy sólidos. El cambio del periodo de prueba, en un principio, a muchos lo habían planteado como una situación negativa, pero pasar de tres a ocho meses, la cuestión es que, si nosotros vemos, es una posibilidad, además, que tiene el trabajador en adaptarse a este nuevo empleo y creemos que es algo, incluso, que hemos hablado con muchos trabajadores, sobre todo con muchos jóvenes que tienen que incursionar en el mundo del trabajo, que por ahí el temor ese de no estar capacitado en tres meses y poder quedar afuera del sistema laboral daba cierta requiciencia, ¿no?, al momento de enfrentar un nuevo desafío laboral. Entonces, creo que esto incluso está bien aceptado por los trabajadores. Son acuerdos que se han ido logrando en estos dos meses desde que retiramos la última vez la ley y creo que cada vez son más los argentinos que entendemos que hay que empezar a tocar estos temas y a debatirlos y a discutir. Y la modernización laboral está algo, no solamente que lo planteamos nosotros, sino que el diálogo con los principales sindicalistas y los principales referentes de los trabajadores a nivel nacional, en privado lo compresamos y ellos también están de acuerdo. Voy al otro capítulo. Después en el programa vamos a explicar cómo es lo del periodo de prueba, ya que hay acuerdo, porque depende también del tamaño de la empresa. Pero el otro capítulo, el fondo es ese, que me imagino que va a ser el más difícil de explicar, porque si, bueno, desde la oposición, ¿qué se les va a decir a ustedes? ¿Ustedes quieren terminar con las indemnizaciones para que cualquier empresa pueda despedir un trabajador sin mayor problema? Sí, más que, primero queremos terminar con las multas. Esto es clave. Ahí es donde está el meollo de la situación y donde las empresas más sufren a la hora de tener que contratar a una persona y después dejar por cualquier circunstancia que sea de necesitar estos servicios. De ninguna manera estamos en contra de las indemnizaciones, siempre y cuando sean las indemnizaciones que marca la ley y no se engrosen por los juicios laborales. Por lo cual, esta discusión la vamos a dar y entiendo que incluso de donde se plantea que nosotros, creo que de unión por la patria, la disidencia, entendemos que igual nos discuten los 264 artículos de la ley. O sea, no es que nos van a discutir esto nomás. O sea, ya lo vimos durante el verano y lo vamos a volver a ver en estas horas de discusión en el recinto y la oposición al cambio y mantener esta vieja política que nos llevó al 60% de pobres en la Argentina y en el Estado que es la mitad del Estado Nacional. Y el último capítulo, son muchos, la verdad, son más de 100 artículos, pero ya que estamos hablando de un debate fuerte que van a tener con la oposición, escuchando a Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema de las privatizaciones, hay un listado de, a ver, yo tengo 10 empresas acá, sociedades del Estado, que podrían privatizarse, tengo entendido que hay acuerdo también en esto, quedó fuera del Banco Nación, quedó adentro Pellegrini Socialonio, que es el fondo de inversión del Banco Nación. Exactamente. Pero no sé si escuchó a Cristina hablar sobre incluso la deslegitimidad de este proceso privatizador aún si se aprobara en el Congreso. Bueno, a ver, yo creo que no están viendo la realidad de lo que está sucediendo en la Argentina. O sea, quedaron atados al pasado a un modelo que se agotó. O sea, aquí lo vimos, se centró sobre una base de benevolencia de su fluctuar de la política económica que había determinado Dualde, en la cual devalúa en un momento, en una forma totalmente exponencial, recordemos que fue 4 a 1, y después en un marco económico donde la Argentina se insertó con en su momento un crecimiento enorme en las exportaciones de la vaginosa, le dio una benevolencia argentina y el gobierno quinterista lo único que hizo fue repartir hasta que se quedó y agotó el modelo. Lo que no están viendo es la realidad de lo que sucede. Estamos tomando medidas drásticas, pero seguras para asegurarle el futuro a los argentinos. Lo que hoy parece una cucharada de un remedio amargo y feo va a ser lo que realmente determine los próximos años en la Argentina y un crecimiento en nuestro país. La fuerza con la que estamos impulsando cada una de las medidas que tomamos del Ejecutivo, la libertad de avance, que apoyamos del Legislativo, es lo que le va a dar legitimidad a este gobierno. Por lo cual, no coincido con la expresidenta de la Nación en este tema ni en muchos otros temas. En algunos otros temas podemos llegar a tener puntos en común. Pero creo que si nosotros pasamos estas medidas por el Congreso y las legitimamos, el gobierno tiene legitimidad suficiente para poder privatizar estas empresas. Carlos, gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo. No, por favor, un gran abrazo. Hasta luego. Carlos de Alessandro, diputado nacional por la provincia de San Luis.